Maleja se gozó a Tata Mejía por The TikTok, ahora todo tiene sentido. Tata Mejía, uno de los motociclistas más destacados en el país, es hoy una de las celebridades más comentadas y habladas en las redes sociales. En parte, por presentar el reality La Isla de los Famosos, pero también por sus videos con Maleja Restrepo, su pareja. El deportista, que también fue ex participante en La Isla de los Famosos, ha demostrado una gran empatía y cercanía con los participantes. La gran cantidad de seguidores que tiene Tata en Instagram, es una prueba de la aceptación que ha recibido. Ya que cuenta con más de 2, 2 millones de fans, que no se pierden ningún detalle de su vida personal. Su matrimonio con Maleja Restrepo, su papel como padre y sus videos divertidos. El famoso deportista se sumó a la moda de un baile sacado de la canción Ameyatachi de la cantante Matei, que ha sido utilizado por millones de personas en todo el mundo durante varios días. La danza consiste en cruzar los brazos y repetir el movimiento de las caderas, pero hay varias versiones de esta tendencia. Tata eligió bailar un nuevo estilo impuesto por Sonia Marac, una influencer conocida por sus bailes y su energía. El deportista quiso dividir la pantalla en dos, una parte con su torso y otra con las piernas y la cintura de la bailarina. Pero lo gracioso es que Tata sigue al pie de la letra los movimientos de la TikToker. Los internautas expresaron su diversión con el video y destacaron los movimientos del deportista, igual que Maleja Restrepo.